Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en CryptoLand y en este vídeo vamos a hablar sobre las CFI 2.0. Ya sabéis que es un tema bastante recurrente en el canal porque primero están bastante de moda y después porque creo que son proyectos muy interesantes a tener en cuenta y algunos pueden ser muy longevos en el tiempo. Así que si os parece en el vídeo hoy hablaremos de los resultados obtenidos de nuestras inversiones hace ya más de un mes y después también trataremos algunos proyectos hablando de sus puntos fuertes, sus puntos débiles, si creemos que van a durar en el tiempo o van a desaparecer directamente y nada, nos dejamos de historias y empezamos ya con el contenido del vídeo. Así que empezamos. Entonces antes de empezar quería pasar por aquí, por el Excel, para ver los resultados de nuestras inversiones. Ya sabéis que hace ya bastante tiempo colgué un vídeo enseñando las inversiones que estábamos realizando en Wacni, que es la plataforma We Are Gonna Make It de la red de Harmony One y después también nuestra inversión en la plataforma de Metaverse Pro. Más tarde colgué también un vídeo donde invertíamos capital en Jade Protocol, pero como ya os avisé, esta plataforma enseguida me pareció un poquito corrupta, un poquito pues fraudulenta y decidí pues sacar mi capital. Es por eso que ahora mismo no nos sale la columna que teníamos aquí de Jade Protocol. Solo vamos a tener en cuenta pues las dos inversiones que hicimos en su momento, básicamente porque en Jade Protocol salí neutro. De hecho creo que gané esta dinero, pero no la vamos a contar. Ahora vamos a hablar de los resultados que hemos obtenido en Wacni y los resultados que hemos tenido en Meta después de un mes, porque realmente no son tan negativos como pueden parecer. Como podéis ver en el total de inversión, pues contemplamos una inversión inicial de 2.176,80 dólares y ahora mismo pues el saldo actual es de 1.663,44. Esto es un decremento de unos 500 dólares, que sí es dinero, aunque yo creo que a un medio o largo plazo le vamos a poder sacar dinero. Ya os dije en su momento que este tipo de inversiones eran inversiones que ya pues teníamos presente de que podíamos perder todo el capital. Por un rack pool, porque las monedas se iban a cero, por cualquier razón. Es por eso que este dinero se va a quedar aquí y yo no lo voy a tocar básicamente porque confío con estos proyectos. Con lo que he dicho de que voy a dejar el dinero aquí, tampoco me refiero a que voy a tener mi dinero en Wacni toda la vida. No, de hecho yo si Wacni veo que no funciona correctamente, si veo que los desarrolladores no están haciendo nada, que la comunidad se está pagando, pues voy a sacar mi liquidez de esta DeFi y la voy a poner en otra. Con estos mismos tipos de mecanismos para tener unos API guis súper grandes y con un proyecto más sólido detrás. Pero mi dinero en DeFi 2.0 va a ser este sí o sí. Entonces bueno, si os fijáis, en Wacni en su momento pues compramos 0,62 tokens a un precio de 1.630 dólares, una barbaridad. En su momento invertí 1.020 dólares y ahora mismo estos 1.020 dólares son 318. A ver, la cosa interesante es que el precio de entrada era 1.630 y antes estaba haciendo cálculos y realmente si yo quisiera recuperar la inversión inicial, gracias a las API y la cantidad de tokens que he conseguido almacenar, tan solo llegando a un precio de 700 dólares conseguiría volver a tener este capital. Después, en Metaverse Pro hemos visto ciertos avances. Por ejemplo, en el último de los vídeos hablando de DeFi 2.0 comenté que estaban haciendo un proyecto para ganar incluso más API stakeando los RAP meta, ¿vale? O sea, era como una liada. Tú tenías los meta, después podíamos tener ese meta, que eran los metas en staking, y después podías hacer un RAP de los S meta y stakear este RAP staking meta, ¿vale? Entonces, esto al final nos generaba una pérdida brutal, pero que ya veréis a continuación cuando revisemos las páginas web de que han bajado muchísimos los rendimientos y aquí yo pequé por avaricia. De hecho, ya os dije en su momento de que, ojo, tenemos muchísimo capital en Meta, teníamos 2.600 dólares y justo aquí es cuando se implementaba la función esta del staking 6.6. De todas formas, aunque llegue en su momento casi a 5.000 dólares acumulados en la plataforma, el precio del token meta se ha roto de una barbaridad y es por eso que ahora mismo estamos casi casi al punto de inicio. De hecho, quería pasar por aquí para compartiros este comentario de Pablo Romero porque realmente me parece súper interesante. Ya os digo, pausad el vídeo para leerlo con más detenimiento porque no lo voy a leer entero, pero básicamente nos comenta de que hacer staking de WS meta no tiene sentido. De hecho, lo que hace es una presión de venta muy exagerada porque estás devaluando el dinero que tienes en la tesorería. De hecho, en el vídeo este de novedades en D2.0, que es el último que colgué, el backing per meta era de 87 dólares y ahora mismo está en 59. Y esto es básicamente por la presión de venta que nos genera la alta emisión de meta que genera el WS meta. Ya os digo, leed el comentario detenidamente para entenderlo todo un poquito mejor. Y es que, bueno, viendo las estadísticas internas de Metaverse Pro, podemos ver que ahora mismo nos encontramos en un punto bastante alejado a los máximos que habíamos tenido días atrás. Como podéis ver, la cantidad de dinero almacenada que teníamos en Metaverse Pro llegó prácticamente hasta los 150 millones y ahora mismo nos encontramos en los 58 millones. De todas formas, yo creo que se está generando un suelo. Podemos ver que aquí ya se está llenando y la gente que está dentro de este proyecto ya es más a largo plazo que para sacar unos beneficios así rápidos y marchar. Ya os digo yo que en mi caso voy a dejar todo el dinero que tenía invertido en Metaverse Pro por dos sencillas razones. Básicamente porque tenemos el protocolo dentro de la Binance Smart Chain y la Binance Smart Chain es una de las redes más transitadas del entorno cripto. Después porque el current APY, aunque sea del Staking66, está realmente bien y esto nos beneficia a todos los integrantes de esta plataforma. Y después también porque tienen muchísimo que hacer. Ya sería la tercera cosa. De hecho, estos proyectos a mí personalmente me parecen súper interesantes porque van más allá de generar una APY brutal de un 200.000% De hecho, las plataformas que solo se enfocan a darte unos rendimientos brutales van a finalmente valer cero porque lo que hacen estas plataformas es ganar dinero de tres formas distintas. Una de ellas es generando los bonos. Cuando tú compras un bono, al final lo que estás habilitando es la generación de un nuevo token. Después también ellos ganan dinero siendo dueños de la liquidez. Al final, la revolución de FI 2.0 es que ellos lo que están haciendo básicamente es comprando la liquidez. No están tomando liquidez de otras personas y pagando ciertos APRs. No, lo que hacen es comprar la liquidez directamente y de esta manera cuando se hacen swaps en distintos exchanges descentralizados y en estos swaps intervienen la moneda, en este caso, Meta, pues el porcentaje de beneficio de este swap se lo va a llevar Meta. De hecho, un 99,94% de la liquidez total del Meta BUSD la tiene esta plataforma. Es decir, la comisión de cada uno de los swaps que haga cualquier persona en este mundo se la va a llevar Metaverse Pro. Y es una manera de hacer enriquecer el proyecto. Después, otras maneras de hacerlo más grande, de generar un incremento en la tesorería. Pues básicamente tomando este dinero y gestionándolo en otros protocolos Define para hacerlo crecer. Entonces, ¿qué se puede hacer con este dinero? Pues básicamente es crear un proyecto, ¿no? Lo que al final respalde el precio del token en sí. ¿Qué se podría hacer con Metaverse Pro? Pues lo que están intentando hacer, lo que están diciendo que harán básicamente es generar un metaverso, ¿vale? Un metaverso pues con sus cositas y tal que iremos viendo cómo avanzan. Pero quieren hacer un metaverso y este es el proyecto que hay detrás. De hecho, quería pasarme también por otro Excel para comentar ciertos datos de algunas de las plataformas Define 2.0 más conocidas. Básicamente para ver realmente en qué punto se encuentran, si están sobrevaloradas, si están infravaloradas, si realmente tienen un proyecto que va a sostener el precio del token a largo plazo. O si realmente al final el precio del token en concreto se va a devaluar tanto que ninguna persona va a querer tener liquidez ahí. Entonces, bueno, si os fijáis tenemos en primer lugar Olympus, después también tenemos a Wonderland, tenemos a Héctor Dao, Metaverse Pro, Wagme y Jade Protocol. Empezamos con Olympus que tienen un TVL brutal, más de 2,5 billones de dólares invertidos como liquidez en esta plataforma. 2 billones en Wonderland que es una cantidad también brutal y después como podéis ver las otras tienen una cantidad de liquidez bastante más reducida. Aunque de todas formas tampoco es tan poco capital, de hecho antes lo estaba viendo y por ejemplo en Mars Ecosystem, que es una DCI 1.0 bastante reconocida, no tiene ni los millones de liquidez que tenemos en Héctor Dao. De hecho en Big Global, que es una de las plataformas que utilizamos bastante, bastante, bastante en la estrategia que tenemos en la Binance Smart Chain de Farming, no tienen ni la liquidez que tienen ahora mismo en Jet Protocol que está en la mierda. Después tenemos aquí pues ciertos datos apuntados del All Time Hike, de la diferencia que tenemos respecto al All Time Hike, de su Price Floor, etc, etc, etc. Entonces también aprovecharemos este Excel para marcar en qué casos pues tenemos características muy positivas de cada una de las plataformas o características negativas que nos van a hacer descartar ciertos protocolos, ¿no? Por ejemplo en el caso del TVL que estábamos comentando hasta ahora, Olympus, Dao y Wonderland tienen pues unos TVLs súper interesantes. De hecho tener más de un billón de liquidez es una barbaridad. Después comentamos el tema este de las diferencias de All Time Hike, el Price Floor, bla, 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 bla. A ver, en el caso de Olympus, Dao podemos ver que el All Time Hike está más o menos ubicado en la zona de los 1.415 dólares. Y ahora mismo tenemos el precio en los 374, ¿vale? Podemos ver que la diferencia desde su máximo es de un menos 73%. Como podéis ver todas ellas tienen una diferencia muy notable desde su máximo histórico. Y esto básicamente es por la presión bajista de este staking tan abrumador, de porcentajes tan altos, de por encima del 7.000, 10.000, 20.000, incluso 100.000%, ¿vale? Es normal tener estos números. Pero bueno, al final el mercado no deja de hacer rebotes y siempre que haga un rebote podemos incluso tomar beneficios. Entonces, insisto, un 73% a la baja, en este caso podemos ver también un decremento de un 60% en Wonderland. Y decrementos mucho mayores tanto en Héctor Rao como en Metaverse Pro, como en Wagme y Jade Protocol, que como podéis ver el decremento en este caso del 96% es brutal, ¿vale? En este caso podríamos volver a poner en verde estas dos primeras, aunque yo tan solo voy a seleccionar la de Wonderland. Porque la diferencia de un 10% es bastante, bastante notable respecto a Olympus y ya no os digo de las diferencias de un 20 o incluso un 30% que tenemos con otras plataformas DeFi 2.0. Después podemos ver que el price follower en las distintas plataformas tiene pues precios distintos, ¿no? De 105 dólares en Olympus, de 1.561% en Wonderland, después 60 en Héctor, bla, 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 bla. Entonces, yo lo que he hecho básicamente es calcular qué porcentaje tendría que bajar el precio o qué porcentaje tenemos como de margen desde el precio actual hasta el precio del price floor. Es decir, nosotros nos conviene que estemos lo más pegados al price floor posibles porque esto nos garantiza de que el precio no va a seguir bajando. Aunque también insisto de que este precio puede variar un poquito, como hemos visto anteriormente, donde el Meta pues hace unas semanas estaba prácticamente entre los 80 y 90 dólares y ahora mismo se encuentra por debajo de los 60. Pero ya os digo, es un índice de referencia que nos permite saber si este token se va a devaluar muchísimo o si se va a mantener incluso revalorizar a un corto o medio plazo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, las plataformas que están más cercanas a su price floor, en este caso son Héctor Dao y Metaverse Pro que las vamos a marcar en verde, ¿vale? De hecho, en este caso Héctor la podríamos poner en verde y también pondremos este tren de 4% que es bastante decente en amarillo. Venga, vamos a aprovechar esto también para poner en amarillo la de Olympus porque esta característica de antes de la diferencia con el Altenheim también está bastante bien y la podemos tener en cuenta. Después, otra característica que quería tener en cuenta es el tema del APY, ¿vale? En este caso tenemos un 5000% en Olympus y después tenemos ya APY bastante más elevados en otras plataformas. Yo lo que podría hacer básicamente es decir, mira, en Metaverse Pro tenemos un 243.000%, por lo tanto, es la mejor de ellas. Pero eso al final también lo que hace es generar una presión bajista como hemos dicho anteriormente. Entonces, tenemos que valorar la seguridad del proyecto, el proyecto en sí y su APY. Por ejemplo, en Olympus Dao hacer un 5000% viendo lo robusto que es el proyecto está muy bien. Por ejemplo, en Wonderland ver un 70.000% teniendo en cuenta de que tienen 2 billones de capital almacenado como liquidez es una barbaridad, ¿vale? Esto sería, pues, bueno, más verde imposible. Es brutal. Después, un 90.000% en Héctor Dao está bastante bien. Incluso lo podemos poner en amarillo. Un 240.000 sí que está bien, pero tendremos que ver el proyecto como avanza. Un 211.000 en WACMI también está bastante bien. Y un 73.000% en Jade Protocol. Aunque sea mucho mayor que en Wonderland o en Olympus, esto ya realmente no es válido. De hecho, en Jade, una cosa que a mí personalmente no me gusta es que en ningún sitio te sale el price floor que tiene Jade Protocol. Entonces, esto a mí personalmente no me gusta porque no sabes si realmente existe una tesorería o asegurar el precio a un cierto nivel. Entonces, hostias, Jade Protocol la vamos ya a descartar totalmente de mi panorama de inversión. Entonces, vamos a adentrarnos con las plataformas que tenemos ahora mismo y vamos a comentar algunas cosas de sus propios proyectos, ¿vale? Y nada, vamos a comentar los proyectos rápidamente de cada una de estas plataformas y ver realmente si a largo plazo pueden ser sostenibles o no. Olympus Dao, en mi opinión, sí puede ser sostenible básicamente porque es la que tiene más desarrollo detrás. Es la primera de todas ellas, la que se generó primero de todas, la de FII 2.0 por excelencia, la que está en Ethereum. Y pues hay muchísimos desarrolladores y bastante comunidad que está detrás. Después, en Wonderland, pues también creo que es una plataforma que va a ser longeva en el tiempo. Pues básicamente porque también tienen una cantidad de TVL brutal y la comunidad que hay detrás es incluso más grande que la que tenemos en Olympus. Así que esta también creo que a lo largo del tiempo va a seguir avanzando. Héctor Dao, pues está bastante bien, aunque yo personalmente no voy a invertir. Después, aunque sean muy activos en las redes sociales, atendiendo a la gente de los distintos grupos de chats y tal, pues me parece que el proyecto que hay detrás no es lo suficientemente sólido como podría ser, por ejemplo, el que tenemos en Metaverse Pro. En Metaverse Pro lo que quieren hacer es básicamente un metaverso. Tienen una amplia gama de productos que pueden sacar en Metaverse Pro que se realmente hacen en el proyecto y lo aprovechan como se debe, pues podría tener bastante, bastante futuro. Después, por ejemplo, en Wacme, la excusa o el proyecto que tienen detrás básicamente es como la sinergia, ¿vale? El conjunto DeFi 1.0 con DeFi 2.0 que se está generando con Venom y con Wacme. Pero ya os digo, esto a mí personalmente no me emociona mucho y es por esta razón que yo personalmente creo que en los próximos días lo que haremos es un cambio. Vamos a tomar la liquidez de Wacme y la vamos a poner en otro protocolo. Y después tenemos a Jade Protocol que como podéis ver todo mal, no me gusta nada. De hecho, en el último de los vídeos pues ya comenté ciertos aspectos que no me parecían correctos, que pues me pintaban bastante mal y es por eso que la vamos a descartar definitivamente. Y también quería pasarme por esta plataforma que se llama Snapshot que es donde tú puedes votar, ¿vale? En las DAO donde estás participando, aportando liquidez. Y esto quería compartirlo básicamente porque no he visto muchos youtubers pues enseñando esta plataforma y yo creo que es lo más guay de las DeFi 2.0. Ser partícipe de los avances que se hacen en la plataforma. Entonces, por ejemplo, en Metaverse Pro pues tenemos distintas propuestas, ¿vale? Ahora mismo todas ellas están cerradas, pero la última de ellas nos comenta lo de bajar los APY. ¿Por qué? Porque eran muy, muy, muy elevados y si se mantenían con estos números, la DeFi 2.0 de Metaverse Pro se iba a la mierda literalmente. Entonces, lo que se dijo en su momento es que se querían generar APY mucho más grandes porque al final esto no deja de ser una estrategia de marketing para captar muchísima gente. Y muchísima gente que dice, hostias, vaya números, voy a poner mi dinero aquí. Pero como podemos ver en los resultados, un 100% de las personas que estaban votando en esta decisión han dicho que quieren bajar los APY básicamente para hacerlo más sostenible en el tiempo. Después también otras cosas que se pueden votar. Es que literalmente se puede decidir todo con estas DAO. Mira, los de Wonderland nos dicen, hacer la página de inicio más amigable y que no haga tanto miedo básicamente porque ahora mismo la página de entrada en Wonderland es así. Y creen que si lo hacen de una manera más atractiva van a captar más gente, es decir, más liquidez, ¿vale? Le van a hacer más robusta la plataforma. Otras cosas muy interesantes. En Héctor DAO, que antes he dicho que el proyecto me parece un poquito normalito, que no destaca entre los otros, pues nos dicen que mira, un 50% de los beneficios generados por el merchandising de Héctor DAO, que tampoco sabía que tenían merchandising, va a ser donado a caridad. Y esto me parece brutal. Y en este caso tú puedes venir, puedes conectar tu cartera, tendrías que conectarla con la red correspondiente. Y después podrías votar, si tuvieras Héctor DAO, o la moneda que se llama HEC, si lo quieres pues dar a Childhood Leukemia Foundation o Animal Equality, Global Fund for Children. O sea, puedes decidir lo que te dé la gana dentro de las propuestas que se van generando dentro de cada una de las plataformas. Y después, pues ya os digo, tenemos aquí Olympus DAO, que es la que tiene más miembros, que es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Porque al final, si vosotros estáis en una DEFI 2.0, vais a la DAO y solo sois 10 personas, pues al final, pues ojo, es que no hay mucha comunidad detrás, ¿no? Para decidir las cosas que se van a hacer. Entonces, como mayor sea este número, pues mejor que mejor. Entonces, en resumen, las DEFI 2.0 van a seguir subiendo, van a seguir bajando, ¿qué va a pasar con ellas? Pues a ver, en mi opinión, yo creo que las DEFI 2.0 son proyectos que han venido para quedarse. Porque solucionan muchas cosas y además porque no tan solo es generar un gran AP griega, sino que vienen con proyectos detrás muy sólidos, muy interesantes, muy funcionales. Y yo creo que van a ser proyectos bastante a tener en cuenta para los próximos meses. De hecho, el punto en el que nos encontramos ahora mismo es una consecuencia del FOMO. El FOMO al final lo que hizo es, pues, pumpear estas monedas, subirlas hasta niveles estratosféricos. Y ahora mismo, pues, están respirando. Porque al final, todo lo que sube con muchísima ansia, después tiene que respirar para volver a tomar un precio acorde al proyecto que hay detrás. Entonces, ya os digo, lo interesante no tan solo es ver el beneficio que vas a sacar del staking, sino lo que respalda este token. Así que, aprovechando que os digo esto, pues también quería comentar que dentro de un par de días, una semana como mucho, vamos a sacar un vídeo hablando de una nueva inversión que vamos a hacer en este sector. Y que no he incluido en el Excel, básicamente, porque quería reservarme toda la información para sacarla de golpe en un solo vídeo. Es un proyecto que me parece súper, súper, súper guapo, que viene a hacer un cambio global masivo. Y es por eso que quería compartirlo con todos vosotros, porque es muy interesante. Así que, si queréis estar atentos, si os queréis enterar, pues, de esta inversión nueva que voy a hacer en este sector, tan solo tenéis que suscribiros dándole click al botoncito este que tenéis debajo. Si queréis también estar atentos a todos los vídeos que vamos colgando, pues, activad la campanita para que os avise YouTube. Y nada, si tenéis, pues, cualquier duda, la dejáis en la sección de comentarios. Si os ha gustado, dejad un like. Esto apoya muchísimo y ayuda también a colocar el vídeo en los recomendados. Y ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!